Vamos a por el capítulo número 31 en nuestros enigmas del mundo. Llega Bruno Carreñosa dispuesto a desvelar los misterios de las catedrales góticas. Sabiduría geométrica. Así podríamos definir lo que transmite la catedral de Chartres en Francia. Con sus 220 metros de longitud y una altura de 115, este templo pasa por ser el más enigmático y misterioso de todas las tierras galas. Erigida entre los siglos XII y XIII, los constructores de la SEO cifraron en ella una serie de conocimientos tan ancestrales como simbólicos. Sabemos que los autores de la catedral conocían muy bien dónde edificarla. Y no fue por casualidad. De allí, previamente a los tiempos cristianos, se veneraba a la diosa. E incluso antes de que los celtas ocuparan el lugar ya existía un monumento megalítico. De hecho, se considera que el emplazamiento concentra una poderosa energía telúrica que sus constructores quisieron capturar en la catedral. También quisieron, sin duda, demostrar unos vastos conocimientos astronómicos. Y es que no resulta difícil comprobar cómo la luz penetra de forma especial a través de sus 176 vitrales cuando llegan los solsticios y los equinoccios. El enigma de Chartres es extensible al resto de catedrales góticas del norte de Francia. Un poderoso misterio las contempla. Comenzaron a construirse a partir del año 1130. Solo un siglo después se habían erigido en nada menos que 80. Sirvo un dato. Solo en 100 años sus constructores manejaron más toneladas de piedra que los egipcios en el tiempo que estuvieron levantando las pirámides. Pero las conexiones entre la civilización de Nilo y los constructores de catedrales va más allá de lo imaginable. Cuando se edificaron las catedrales, Francia sufrió una crisis económica acuciante, casi terrible. 15 millones de personas sentían en sus propias carnes la recesión provocada por las cruzadas. El dinero escaseaba, salvo para los caballeros del temple que mostraron un afán constructor inédito hasta la fecha. Es como si tuvieran una más que inquieta necesidad de reflejar algún conocimiento adquirido. Un conocimiento al que quizá accedieron en Tierra Santa como explican autores como Luis Arpentier. Una sabiduría en suma que les hacía dueños de saberes quizá ancestrales. A este respecto se han efectuado descubrimientos más que singulares. Curiosamente las catedrales construidas en el entorno de París como las de Charters, Reims, Bayoc o Amiens forman sobre el mapa de Francia la misma disposición y con las mismas proporciones que en los planiferios celestes se da a la constelación de Virgo. ¿Qué buscaban los templarios reflejando sobre la Tierra en construcciones que apuntaban hacia el cielo la posición de las estrellas? Probablemente no hicieron más que continuar con una vieja tradición que se oculta en el tiempo. Una tradición con la que quizá buscaban el dominio de fuerzas extrañas. Una tradición que inauguraron los egipcios cuando construyeron las pirámides de Gisea reflejando en la arena del desierto la constelación de Orión. Ahora bien, ¿por qué se eligió la constelación de Virgo? Las razones son más que inquietantes. Virgo simboliza la imagen asociada a la Virgen, que a su vez no es más que una cristianización del culto a la diosa madre egipcia, Isis. Además, todos los secretos de los cultos egipcios y sus saberes ancestrales quedaron quizá guardados a buen recaudo. Determinadas leyendas sitúan esos saberes tras la pérdida del poder del imperio egipcio en el templo de Salomón en Jerusalén. Y esas mismas leyendas se explican que los templarios de Tierra Santa vieron con ellos. Y que se apresuraron a alegar esos conocimientos edificando las catedrales convirtiéndose así en los herederos, por propio derecho, de una larga tradición hermética. Los últimos descubrimientos parecen confirmar ese hilo común arquitectónico entre la gran pirámide de Gisé, el templo de Salomón y catedrales como la de Chartres. Ese hilo conductor quedó reflejado en que las proporciones de las tres edificaciones son exactas entre sí. Proporciones que están basadas en el llamado número de oro, transmitido como un secreto por iniciados de todos los tiempos desde que las primeras civilizaciones comenzaron a levantar sus monumentos. Gracias por ver el video.